Cántame un paso doble, español Una ocasión única, nuestra Un grandioso desfile de estrellas con temperamento El auténtico temperamento español Telecinco presenta Noche Española Por primera vez y en exclusiva para ti Hemos conseguido reunir todo el arte, el talento, la gracia, el salero y el embrujo De la canción española en una noche de hechizo Noche Española, presentada por... De los dos presentadores más guapos que hay en España Carmen Sevilla y Andoni Ferreño Y ahora conoce a nuestros brillantes invitados La pasión de Lolita Sevilla La emoción y el amor de José Manuel Soto La belleza y el arte de María Gracia Cantores de Hispalis La poesía de Manzanita Paquita Rico Perlita de Huelva Bertinos Borne Pascual González Y lo que no podía faltar La alegría de la tuna El humor de Arevalo Y el poderío, el alma y el genio De una gran señora Lola Flores Noche Española Profundamente nuestra El domingo a las 21.45 horas Telecinco El televerano más refrescante Sumérgete El 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 ¡Gracias! ¡Gracias!